El día de hoy vamos a estar... Se molestó, se molestó, se molestó. Bueno, está bien. Ven, ven después. Se fue. El día de hoy vamos a estar invitando fotos de Carla Bustillos del Team Karma. Ustedes saben que ya yo he colaborado con ella, he hecho TikTok, he hecho videos para su canal. No sé si ha salido en el mío, creo que no. Así que estás invitada, Carla, para que salgas de mi canal. Y busqué la foto que más me gustaron para estar haciendo un Imitando Fotos de Ella. Ustedes saben que a mí me encanta hacer este tipo de videos. Creo que soy de las pocas youtubers que todo el tiempo hace estos videos. Hay guerra de peritos. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver aquí qué puedo utilizar. Tengo un dilema. ¿Azul o morado? Los pelos son importantes para Carla. Ella se ha caracterizado como de tener siempre algunos mechoncitos morados azules en el pelo. A ver cuál me pongo. Ok, estos pelos que compré están lisos. Entonces voy a ver si poniéndolas en el mínimo de la rizadora se medio hace la ondita como para que no se vea como liso y lo otro onda, ¿no? Ok, ya habíamos visto una alcaleta perfecta para la foto y caminamos como media hora porque las perdimos y llegamos al sitio. Pero ahora no sabemos si nos van a dejar tomando fotos. Pegando esto en la cabeza que ya tiene como estas cepitas y cambiándome en un baño. Ay, Dios mío, esta pose no está fácil. Es como hacer sentadillas. Es así levantadita. Es que ya tengo rato haciéndolas. Ustedes dirán, Mariana, si eres exagerada, pero ya tengo rato haciéndolas sentadillas después de ir a tu primer día de jean haciendo piernas. Bueno, este fue el resultado. Miren qué tal les gustó este look. Lentes, vestidos, carteras. Yo creo que la di toda. Y busqué los hogares de las escaleras y caminé una hora para comprar esta escalera. Y miró. El resultado de esta foto me encantó. Es la primera que subí a Instagram. Y obviamente todo el mundo empezó a comentar como, estás imitando fotos de Carla Bustuillo, estás imitando fotos de Carla Bustuillo. Me encantó que todos siempre sepan y agarren perfectamente mis señales. Aunque a veces no me gusta que las agarren tanto. Siguiente día imitando fotos. Y esta foto tiene una dificultad y es que estuve buscando un body parecido a lo que ella usó, así con los dragones. Y no conseguí, pero mi amor, aquí estoy bien recursiva, entonces me voy a poner unos tatuajes. Este es el top que conseguí más parecido que son con estrellitas, pero ella usa dragones. Así que compré estos dos dragones y me los voy a poner aquí. Oh my God, eso va a estar fuerte. Ella usa como unos tapapesones porque son para dar el efecto así como transparente. Ya no sé qué hacer. Primero debería ponérmelos y después ponerme el tatuaje. Ay, no lo sé. Pero obviamente eso no lo van a ver ustedes porque ya no se va privado. ¡Funcionó! Qué increíble, pero no se los voy a mostrar porque no me voy a enseñar. Hay una cosa muy curiosa que me pasó con Carla y Mau cuando los conocí. Fue en algún Elliot que ellos se me acercaron y me dijeron unas palabras muy lindas. En ese momento yo no los conocía, no sabía que eran creadores de contenido. Y en ese momento se me acercaron y me dijeron, Mariana, tú eres inspiración para nuestro canal de YouTube. A mí me pareció hermoso porque siempre ustedes me dicen cosas espectaculares en la calle como Mariana. Estoy estudiando lo mismo porque quiero ser como tú, porque quiero en un futuro parecerme a ti. Pero cuando ya te lo dice una persona que es grande y creador de contenido y que ve tu contenido como inspiración, yo lo agradecí muchísimo y me parece muy bonito. Y me alegro muchísimo que ahorita son súper, súper tops y de los mejores YouTubers que hay ahorita en México. Pues aquí estamos en el carro y me acaban de dar cuenta de lo espectacular. Y es que ella en la foto tiene el mismo color de mi carro. O sea, su carro creo que es azul igual que el mío. El volante se parece. ¡No! Increíble. Esta foto va a quedar muy parecida. Y bueno, ya tengo este zapato. Lista la poso. Entonces sería como ponerme así. A ver. Me fascinó la idea de que mi carro se parece muchísimo al que Carla se tomó la foto. Entonces, ¡oh! Pepe, me encantó la foto. De verdad es que yo nunca me he tomado fotos en mi carro. Voy a empezar a hacerlo. ¡Oh, my God! Esta Golden Hour me veo como romántico. Creo que tenemos un problema porque para esta foto no tengo como un conjunto rosado. Entonces voy a hacerlo como en blanco. A ver, ¿cómo voy a salir de ahí? Tengo esta falda que compré que es como larga. Creo que puede ser. La de los tops. A ver, que sea así como manga larga. A ver. Bueno, no sé tan contenta cómo se ve el conjunto. Realmente me tenía más fe. Pero bueno, vamos a intentar. Y aquí tiene como un peinadito así arribita. Vamos a hacerlo. Bueno, estamos poniendo esta sábana acá porque es donde tengo el jardín. Y en esta foto de Carla Bustillo se ve que hicieron esto como en otras cámaras. La sábana está súper arrugada, pero nada que Photoshop no puede arreglar. Bueno, ya tenemos la tela. Ya tenemos el jardín. El outfit, pues, se hizo lo que se pudo. La silla es la que tengo aquí en la casa, mi amor. Entonces vamos con la pose. Listo. Ella obviamente está embarazada. Yo no lo voy a hacer embarazada porque no hay santo para el embarazo. Vale. Bueno, le voy a hacer así. La manito aquí, la otra aquí y se pone como así. Y este fue el resultado. Esta es la foto que menos me ha gustado porque siento que las demás están mejores. ¿Verdad? Coméntame del 1 al 10 qué tanto te gustó esta foto. Con esta foto me tocó súper fácil porque ya yo tenía este top y es el mismo. Pero no conseguí la parte de abajo, así que voy a usar este short. Que es como medio parecido en la tendencia del top. Ok, para esta foto ella usa este peinadito así con dos colitas y el morado es como un poquito más claro. Ya me puse los anillos. No tenía como un reloj parecido, sino me puse como plateado aquí y vi que ya tiene de este lado doradito. Y una cadena pequeña y esta fue la que conseguí. Quiero que vean lo parecida que quedó la tortita que mandé a hacer. Y claro, obviamente yo le puse una Wonder Woman y no le quise poner como la palabra chiquillo porque pues ustedes saben que cuando es un imitando foto tampoco, tampoco es tan obvio. Como para ver quién se va a tener. Quiero decirles un secreto, esa torta no es de verdad. Perdón, fallé. Es que yo dije, si me como una torta de verdad voy a engordar muchísimo y no quiero tener una tentación en esta casa. Estamos tratando de comer lo menos posible porque ya comí mucho en mi viaje a Argentina, bebé. Hay que recuperar esa línea para que se haya más videos de modelando bikinis. No tenemos a qué modelarle, pero bueno, manifestando. Bueno, estoy en un estacionamiento de un supermercado porque la foto que viene es en un carrito y hay un problema. Yo tengo un conjunto que es idéntico al que usa Carla en esa foto, pero miren, compré este y tiene la etiqueta aquí. ¿Cómo es posible que un conjunto tenga la etiqueta aquí? Si la corto se va a seguir viendo la etiqueta. Que no puedo creer. Solamente espero que no me regañen aquí, Dios mío. Bueno, me estoy cambiando aquí en el carro. No vean nada. Oh, o vean nada. ¿Cómo me subo aquí sin caerme porque esto es una bajada? Ahí se te vio todo. Ven, ven, ven. Yo no sé por qué yo escogí hacer este video. Justamente en toda la foto sale en la posición que yo no soporto estar en esta posición. No la soporto, no puedo. Ok, vamos. Mano aquí. El carrito de ella obviamente es mucho más lindo porque creo que lo tomó Estados Unidos esa foto. Mano arriba y uno, dos, tres. Oh, my God. No me gustó realmente como quedó tanto esta foto. No la subiría a Instagram. El carrito se ve terrible. No conseguí un carrito que se pareciera el que usa Carla en esta foto. Entonces no me gustó nada. Se hizo lo que se pudo. Gracias. Si le gustó este video, dale like, compártelo. Suscríbete, obviamente, para seguir imitando fotos. Amo imitar fotos. Me fascina. Es de mis cosas favoritas de hacer en este canal. Y lo vamos a seguir haciendo solo si te suscribes. Suscríbete, bebé. Y te regalo un besito.